Puedes sentar y imaginar, levantar los brazos soñando de así cantar En cualquier lugar podés partir la tempestad Y matar el sol, quedar la noche y llorar En cualquier momento lograrás tu libertad Más igual, la mente y del cielo desplobar En cualquier momento serás necesidad Confrontar los cubos y de rocas y de calmar En cualquier momento en cualquier lugar Abrazarás la vida o la dejarás pasar En cualquier momento en cualquier lugar Abrazarás la vida o la dejarás pasar En el espacio son cinco oportunidades Y palabras que aún se dan una fatalidad En cualquier momento en cualquier lugar En cualquier momento en cualquier lugar En cualquier momento en cualquier lugar Abrazarás la vida o la dejarás pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!